1, 2, 3, a la calaverita pez. 1, 2, 3, llegando al revés. 1, 2, 3, la calaverita está. 1, 2, 3, llegando al altar. 1, 2, 3, que curiosa es. 1, 2, 3, contando hasta 10. 1, 2, 3, la calaverita se va. 1, 2, 3, despidiéndose está. Y otra vez. 1, 2, 3, la calaverita pez. 1, 2, 3, llegando al revés. 1, 2, 3, la calaverita está. 1, 2, 3, llegando al altar. 1, 2, 3, que curiosa es. 1, 2, 3, contando hasta 10. 1, 2, 3, que la calaverita se va. 1, 2, 3, despidiéndose está.